Música Que hermosa, no sabes quién está allá afuera ¡Hombre! No, tengo que ir a ver, tengo que ir Vamos ¿Cómo me veo? ¿Me doy bien? Te ves muy bien, vamos Música 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 Yo no puedo ofrecerte nada serio No puedo tener contigo algo formal Música Pero te garantizo un buen momento a solas Tal vez solo un par de horas Con eso bastará Música Yo no soy de esos amores A la antigua Música Sabes que mi ideología es más liberal Música Y aunque pueda parecer que me enamoro De una vez aclaro todo Eso nunca pasará Música Puedo estar contigo con la condición De que no me pidas una explicación Si algún día ya no me encuentras Música Puedo ser tu cómplice en la intimidad Puedo ser tu cómplice en la intimidad Pero no menciones la fidelidad Eso no está en mis ideas Música Puedo hacerte la persona más feliz Siempre y cuando no me pidas Que te quiera Música Música Puedo estar contigo con la condición De que no me pidas una explicación Música Si algún día ya no me encuentras Música Puedo ser tu cómplice en la intimidad Pero no menciones la fidelidad Eso no está en mis ideas Música Puedo hacerte la persona más feliz Siempre y cuando no me pidas Que te quiera Música 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 Música